Y una vez más, ahí viene el bracito y la pastilla La pastilla, menos dos, menos dos, veis eita, veo, veis eita, o listo Con fuerza muy fuerte, ella sigue moviendo la banda Movente y matita, movente y matita, movente y matita, movente y matita A ver, no te me siga a ayudar con esto que dice Vídeo 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 Aca Jagnt Dé Fácil Dé Fácil Opara 11 ál y y y y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Oh, sí! ¡Vamos! 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 ¡Sigue moviendo la banda! ¡Moviendo la banda!